¡Gracias por ver! Bienvenidos a mi taberna a disfrutar el mejor vino de toda Inglaterra Hoy celebramos un aniversario más de quien reina en Inglaterra y en algunos lados más Pero en mi taberna reino yo, no victoria sino yo, su graciosa majestad soy yo Quien aquí tenga una deuda pagará o si no se enfrentará a mi furia colosal Yo soy el amo aquí, soy el rey quien se atreva a discutir, lo pagará muy caro, sí Hoy celebramos un aniversario más de quien reina en Inglaterra y en algunos lados más Pero en este sitio reina él, no victoria sino él, su graciosa majestad es El quien aquí tenga una deuda pagará o si no se enfrentará a su furia colosal Él es el amo aquí, es el rey quien se atreva a discutir, lo pagará muy caro, sí Desde pequeño yo soñaba con tener un sitio así Y ahora que lo tengo soy feliz Hoy en mi gran terra ni en el mundo entero nadie como el tan generoso Es maravilloso ser la parroquiana de este lugar que suerte tengo en verdad Los buenos clientes aquí los encuentro, no en un portal, cuantos pen y queso gané Y los buenos vinos y las buenas hembras siempre están aquí esperándote Por eso aquí soy el rey quien se atreva a discutir, lo pagará muy caro, sí Uy qué alegría estás aquí, soy Ginés y ya me cegas yo Si igual, a lo mejor no te das cuenta, pero yo soy francesa, oui mon cher Puedo dar tanto placer a ti, cariño, te puedo hacer Yo cositas de gigantes, oui Tienes carita de primón, deseo un poquito picagón ¡Oh la la! Yo te puedo tanto alegrar, no te pasa que estás tólido Ni que hubieras salido de una tumba, alegre ese semblante, la vida es algo más No tengas miedo, no te voy a montar, yo te puedo dar a ti, un petit gatito de placer Concelebamos un aniversario más, tiene rey de niña que reyeran unos dados más Yo soy el amo aquí, soy el rey quien se atreva a discutir, que yo soy aquí el rey No eres el rey, no eres el rey, no eres el rey, soy el rey ¡El rey! Ginés, ¿qué haces con ese hombre? ¿No ves que es un caballero? Indudablemente usted no pertenece a este lugar, usted de aquí no es ¿De dónde cree que soy yo? Por su acento de gemer ¿De Manchester? Acertó, de Manchester soy yo Un caballero en mi taberna, ¡qué gran honor! Un caballero que necesita compañía ¡Y paga que soy yo! ¡Liné, brindemos por el caballero! Yo no veo y con la reina una vuelta de cerveza, ustedes mis amigos, invito yo Alegrarse semblante, has llegado a Inglaterra compañero, vamos a disfrutar ¿Cómo disfrutar si ni siquiera sé quién soy? Todo el tiempo preguntándote lo mismo estás ¿Qué más da quién eres? ¿Qué más da eso en verdad? Eres eso, marinero, eso Y nada más que eso, para qué averiguar Somos eso, marineros, los lobos del mar Nadie nos espera, nadie nos acogerá ¡Margaret! Perdón amigo, tu cara me resulta conocida ¿Sabes quién soy? Cómo me gustaría saberlo Más ni siquiera sé quién soy yo Tu nombre no es Jonathan, Jonathan Eres Jonathan, amigo, sí ¡Ja, ja! Como es que saber, cómo sabe cuál es mi nombre Y al escucharlo yo, de mi adentro surgió un nombre Tan distinto y tan cercano, parecido Y que me lleva a sentir Queridas que despiertan Me revelan una extraña luz creciente Que hace que se abra una playa, una marea Que me revuelca y me golpea Con manos fuertes que me revelan Crueles caricias que me dañan Y que me hacen recordar Que un día desperté En un sitio para mí extraño Con gente alrededor Que me hablaban idiomas raros Pregunté yo dónde estaba Quiénes eran, cómo era que a ese sitio había llegado Y pude entender que desmayado me encontraron Y a partir de ese momento me cuidaron Y gentilmente me trataron Mientras que pobre inútilmente Trataba yo de recordar Que así allí en ese lugar Es tan ingrato el no saberlo Más ese hombre me repitió Que Jonathan era mi nombre Y aquí estoy Sabiendo y sin saber Si ese es quien yo soy Dijeron que era yo Por mi acento de Inglaterra Que pobre habría de ser Ya que no tenía pertenencias Salvo un crucifijo Que aferrado a mis manos yo llevaba Y dijeron que Gracias a tenerlo junto a ellos Me encontraba pues por él Yo con vida aún me hallaba Y eso a mí me recordaba Una experiencia muy cercana Tan soñando Una posada Un hombre gris Y una mujer Que en algún sitio a mí me espera Más, ¿dónde estará y quién será? Que alguien me tenga Le suplico Compasión Tan solo pido yo Saber por fin Quién soy Saber por fin Quién soy Quién soy Quién soy Ha llegado un nuevo cargamento de vino al puerto ¡Vamos! Lady, lady, lady No vas con ellos Gentil Caballero ¿Acaso no me ofreciste tu compañía? ¡Venga, vente que la tarta vía! Pues ya lo ves, aquí estoy Son tres celines, mi compañía No estoy de acuerdo, te daré diez Entonces vamos, cariño mío, a tu actitud Recibo entonces Por diez celines, hasta mi vida te daría yo Vamos de prisa, que estoy adjiente Es que ha llegado una amiga mía Que necesita tu compañía mucho más que yo ¡Asesino! ¡Han asesinado a Ninet! ¡Y así lo es! La he encontrado en el suelo Yo no la asesiné El asino yo lo he visto El asesino es él ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Sé, sé quién soy Pronto lo averiguaremos, o el verdugo lo hará mejor Le conozco, sé quién es, él es el asesino Ahora recuerdo quién soy, lo sé, lo sé Tenía razón aquel viejo, mi nombre es Jonathan, Jonathan Jager Deben creerme, por Dios Qué gran sorpresa, vengan amigos, tenemos una nueva compañera Deben saber si habéis un caballero Nuestra amiga me trata de usted Y buscas un caballero, y lo buscas aquí, claro que vienen algunos Pero tú se ve que tú eres de las que cobran caro Creo que está equivocada Alto ahí, esperen, me resulta conocida Esa cara, claro está Es la señorita mina, mina Murray En tu casa de sirvienta trabajé Y recuerdas que robé Y hoy aquí, en mi casa, otra vez te atenderé ¡Perra! Sucede algo cuando alboroto te festeja Digan ya Solo estábamos jugando A ti te gusta jugar Juega entonces Depende a qué A la vida y a la muerte No, a eso no juego Pues ahora jugarás Y verás Qué divertido es Yo Y tú no quieres jugar Sé quién eres No lo que quiere es tu nombre Drácula Donde Drácula Tienes muy buena memoria Y ese encuentro no es casual Dicen que tú eres el asesino Quien a mi amiga luz y mato sin piedad Es verdad lo que esos dicen De eso fuiste capaz Yo no soy un asesino El conde Drácula ¿Cómo podría matar? Simplemente lo que brindo Es la inmortalidad Eres un monstruo Una bestia No eres humano ¿De dónde te han engendrado? Es que al darte a luz No apareció una mano Que terminase tu vida Y al mundo a tu pies se piedan ¡No! ¡No! Música ¿Cómo es que no puedo hacerlo? ¿Cómo no puedo en verdad? ¿Cómo no quiebro ese cuello? ¿Cómo es que no puedo hacerlo? ¿Cómo es que no puedo hacerlo? ¿Cómo quebrar ese cuello? ¿Cómo habría de hacerlo? Si es algo tan bello. ¿Cómo a una flor tan pequeño? He de quitar su néctar para que sea mi beso. Música Música ¿Cómo enrojecer tu cuerpo? ¿Cómo hacer tu cuello? Música 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 Y entonces le volvió a atacar una vez y otra vez más Ya una muerta en Pidalucies y nada ni nadie podrá hacer algo por ella Debemos ir a su tumba y esperar rodear su ataúd Con ajos, plantas y exorcismos que el doctor preparará Y una vez que ella regrese lo que hemos preparado Lo debemos sin titubeos realizar Me niego, dañar a Lucy No es dañarla, es salvarla, ¿no lo entiendes? Si yo fuese Lucy y me encontrase en su lugar Dime, ¿harías conmigo lo mismo? Lo harías para poderte salvar Estos locos todos los dos, a Drácula está quien hay que encontrar Él es el monstruo, no Lucy Lucy es una pobre víctima Con él debe pronto terminar Escúchame pequeña No sigas del ojito Nada ya quiero escuchar Debes aceptar que Lucy fue quien mató a la mesera No es verdad Y que Lucy no es Lucy Y que jamás lo será No hables más, Lucy está muerta ¡Es un vampiro como Drácula! ¡No! ¡Dobre piedad! ¡Déjame! ¡Déjame! Porque esté sola, nada la puede atacar ¿Por qué está usted tan seguro? Porque llevo un crucifijo Que de niña le regalé Y él la protegerá Crucifijo ¿De qué habla? Y la noche a mi cuarto se acercó Y con inmensa ternura y con inmenso amor Me regaló este crucifijo Y el crucifijo, señores No lo lleva esa Sino yo ¡No! Nunca! Cora! Amén. Tus sueños son de anillo, reír, a jugar, todo eso concluyó. Y hoy tú estás diciendo tal vacío, pues nunca más podremos inventar. Tú y yo soñar con la felicidad de así tu amiga mía. Y por ti voy a vivir lo que tú no podrás jamás a disfrutar. Me dicen que estás viva, pero vuelve a ser que estás. Qué cruel día mi muerte me ha crecido y otra vez me toca a mí llorar. Cuántas veces más podremos soportar los golpes del destino sin poder revelar. No sé morir, qué broma sin piedad. Muerta y yo con vida, niñas dos en soledad. ¿Cómo es la gallo? ¿Cómo es la gallo? Mira, no es posible, viva está, es algo cercano a la realidad. Si yo misma te enterreco, he venido a buscarte muerta en vida, mi esclavación. No es posible, viva está, es algo cercano a mí. Solo yo estaré siempre a tu lado por la eternidad, yo a ti señor me he entregado, ella que me da. Tú me prometiste ser tu reina, no me puedes ahora traicionar, no sigas, debes destruirla, debes acabarla. Todos a surreinar. A tu tumba vuelve y no te atrevas, nunca desafiar mis poderes, porque si lo haces a ti te destruirán. Ella no te ama y no te desea, eso es algo que por verse está. Tu final será, tu ruina ya será, a ti te destruirá. No, no, por favor, no, 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 no. ¡Aplausos! Somos a dos de las tres propiedades, en donde trafla, el húrpico, miro como guaribas. Los cajones solo están llenos de tierra, y el monstruo en ellos no está. Mires el peligro mortal, que hacemos Jonathan, es que acaso a ella Dragula también. En una muerte dirá la competirá A unos que va a la abadía A la abadía de Carfax Al cementerio puede que allí Amina lleven primero Para allí después convertirla en vampiro también Aún es de noche, aún es grande su poder Han encontrado al viejo marinero muerto cerca del cementerio Y a un hombre alto ¡Dá, chula! Que llegaba en sus brazos a una mujer Esa es Mirá, mi pequeña niña Y antes de eso vieron que ella Con otra extraña y bella mujer Discutían y atacada por ella fue Esa es Lucy, la muerte en vida ¡La asesina! No hay tiempo que perder Llevemos cruces, agua bendita Ristras de ajos ¡Algo hay que hacer! ¡Vamos primero al cementerio! ¡Al cementerio! ¡Vamos! ¡Vamos! Mina Mina Nani Mina No te vi el fe No te vi crecer Te tuve entre mis pechos Y te enseñe mil cuentos Y ahora ya no puedo contarte ¿Por qué? ¿Dónde estará Dios? ¿Dónde que no ve? ¿Acaso está cansado? ¿O lo tiene a su lado? ¿Alguien que le grite Sé que te voy a perder Se abre mi piedra Al saber Que quizás No te vuelva a tener Quiero ocuparte un lugar Y brindarte mi sangre Volver a engendrar Y poder dar Y vivo por ti Hazme, Dios El favor Déjame ser pobre Tan solo una vez Si ¿Por qué? El amor ¿Qué? ¿Grita? ¿Qué? No te viven ¿Qué? En que oque ¿Qué? ¿Por qué me la quieren quitar si a nadie le ha hecho algún mal? Ya no basta una muerte, porque vos, inocentes, es que el cielo no claman de tanta verdad. ¿Recuerdas que dije una vez, que el amor todo lo ha de vencer? Confía en vos, en que el amor sea tu escudo, y yo te aseguro no hay poder en el mundo. Que el amor sea tu escudo, y yo te aseguro no hay poder. Hazme Dios el favor, este favor, toma mi vida, Señor. Tu silla podrá descansar. Está tan bella, nunca he estado igual. Descansa pequeña, bastante has sufrido. Y mi niña, ¿dónde está? En Carpax, seguro está. A Carpax, entonces. A esta alegría una vez, el amor todo lo ha de vencer. Confía en mi entonces, te prometo, te juro. Doy mi palabra, yo te lo aseguro, no hay poder en el mundo que nos pueda vencer. ¡Gracias! 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 Pes a que tiene que ver, cómo puedes compararte tú con ella. Pesarte feliz, hasta el día en que apareciste tú pues tú. Esa fue quien vino, era fuerte tu amiga, compañerano. ¿Cómo puede existir un monstruo así? ¿Cómo puedes destruir lo más precioso, lo más hermoso, el amor? El amor, el amor, el amor, ¿qué sabes de amor? Mucho más que tú, ya no sigas más, cállate, ¿qué sabes tú? Lo que es amar, ¿cómo pudiste con él todo el tiempo traicionarme? Dejé hablar, claro, negro, ¿dónde es tú con lo traje no soy? Estás tan desesperado y crees que has encontrado en mí En tu alma condenada Aquel amor tan desquinchado, por eso estás aquí Ven, mina Pero yo no soy ella No sigas más, no podrás traicionármelo, sé muy bien que eres tú Mira mi rostro y ves, es igual el de aquella que amaste una vez Claro, es el mismo rostro Esas manos son como aquellas manos Claro, son las mismas manos Si te besas, tomate sus besos Esto no es el mismo beso No lo es No ves que estás, no son sus manos No son Podré tu esclavazo ser, mas debes saber que yo tu amor no seré Saber que no estarán tus besos Que nunca nos abrazaremos Vete Sé libre O Dios ¡Aplausos! Gracias. ¡No! 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 ¡Mila! ¡Milapas! ¡No puede la casa! ¡Mila! ¡Okay ¡Mila! Que sentido tiene la inmortalidad Si no estás a mi lado Mina Mina Hasta pronto, dulce amor Cuídate, pequeña flor Lograste cambiar tu mi camino No sufras, te lo pido Ayúdame a seguirlo Donde estés, allí estaré Donde sueñes, soñaré Es claro, lo ves que hemos logrado Eternamente amarnos El tiempo no ha pasado Y yo ¿Quién nos puede separar? ¿Quién se atreve a vencer? La fuerza que hay en mí Ahora que estás ¿Quién nos puede separar? Casi y por lo para mí será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!